Sí, en efecto, no fui invitado. No, no me invitaron al desayuno ni Adán Augusto ni Mario Delgado. El que debió haberme hablado en todo caso es Mario Delgado. Pero no te invitaron al desayuno, donde estuvieron gobernadores y estuvieron Adán Augusto López, la jefe de gobierno Claudia Sheinbaum y Marcelo. Donde se diseñó la estrategia, porque ahí se habló de las encuestas, de la renovación de dirigencias, de la encuesta del Estado de México, de la de Coahuila, de lo que iban a hacer los gobernadores. Lo que iban a hacer los candidatos perdedores. Es decir, todo se diseñó ahí. Creo que lo más lógico era que participara un servidor, porque no es por la persona, sino por lo que representas temporalmente. Eres presidente de la Junta de Comisión Política y líder de la mayoría en el Senado. ¿Qué señal recibes? Exclusión. La resumo a exclusión. Creo que es una mala señal. Y que eso no abona a lo que se intentó decir como un acto de unidad. No lo era. Y creo que no puede hablarse de una unidad cuando no están todos invitados y algunos son excluidos. Yo lo que quisiera es que Morena se democratizara. Que Morena abriera sus puertas, fijara piso parejo, honrara sus valores y sus principios que nos dieron origen. Y que lograra una gran unidad, reglas muy claras para suceder al presidente de la República y a senadores, a gobernadores. ¿Hay espacio para Ricardo Monreal en Morena? Bueno, soy fundador, tengo 25 años al lado del presidente, le he echado con él. Y me siento con autoridad moral y política para luchar en la candidatura presidencial. Si hay espacio, porque Morena no es propia de nadie. ¿Y ves piso parejo? Que no hay piso parejo, lo digo contundente. El partido, la nomenclatura que dirige el partido, ahí ha sido misa. No ha generado las condiciones de equidad. No hay piso parejo y hay exclusión. ¿Sigue siendo tu plan A, Morena? ¿Y hay plan B? Sigue siendo mi único plan. Ganar en Morena y suceder al presidente de la República porque sería el presidente de la Reconciliación.